A nombre personal de María de Lourdes y mi familia, quiero expresar mi solidaridad a la madre y familiares de María Belén Bernal. Y como Presidente de la República, les quiero pedir perdón, porque esto no debe suceder nunca, pero mucho menos en un edificio público donde se forman quienes deben protegernos. Hoy el Ecuador está de luto por María Belén y por todas las mujeres que han sido víctimas de femicidio. La mejor manera de honrarlas será luchar sin descanso para erradicar definitivamente de nuestra sociedad la violencia de género. Gracias por ver el video.